Javier López Chabelo es una de las personalidades que menos se muestra, pero más aparece en redes sociales. Sí, los memes. ¿Qué es la estrella? Los memes son ofensivos, yo no lo tomo así, yo lo tomo como una recomendación a mi persona, de todo corazón y no hablando de dientes para afuera, les digo gracias aparece con la cantante Toñita Chabelo que tiene 85 años de edad, y estuvo al aire durante muchos años en el programa En Familia, por lo que considera que los memes son un homenaje a su persona. Toñita, la cantante y ex integrante de la academia compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella posando con Chabelo. No hay emoción más grande que esta, niegenmelo. Arroba Chabelo oficial me tiembla todo jajaja pero soy feliz tantos años y por fin se me hizo.